¡Ahora! Todo lo que dice es interesante y es precisamente que el silema lleva los nutrientes por las venas y luego aparece el loema y ya elaborado la planta es el alimento. Me dices, flaco, olvida el silema, yo no lo hago ni te hago caso. Por ser siempre así, siempre así, este sile flow es para ti. Este sile flow es para ti. Recuerdo este tema desde la escuela, muchos profesores tocaron este tema. Qué feo que he creído, eso pensamos. ¿Quién diría que en la U la guardería? Este sile flow es para ti. ¿Cómo? Este sile flow es para ti. ¿Qué? 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 ¿Qué?